Hoy en Atajo Stick aprenderemos cómo agregar el micrositio en señales de casa a tu barra de favoritos de Google Chrome. Comenzamos entonces, damos clic aquí en la estrella, agregar marcador, podemos cambiarle el nombre a micrositio en señales de casa y damos clic en listo. Nos deberá aparecer inmediatamente en la barra y si no es así, damos clic en estas flechas y buscamos en la parte de abajo el micrositio. Ahora arrastramos hasta donde queramos que podamos encontrar el micrositio y simplemente con un clic nos llevará a la página inmediatamente. Y tú, ¿qué esperas para poner en práctica este Atajo Stick?